¡Suscríbete al canal! Es que son 10 capítulos, ya va a acabar la quinta temporada Amigos, el día de hoy tenemos demasiado boxeo de qué hablar La verdad es que a veces siento que este podcast se ha convertido más en un noticiero que en un podcast Así que trataremos de hablar un poco más acerca de lo que pensamos Y no hacer como tanto análisis, pero es imposible al final del día en este deporte ¿Qué tenemos para hoy, Morocón? Pues, güey, traemos un resumen de peleas que han sido, pues, más que buenas Han sido, pues, no sé hasta ni cómo llamarlo, güey, ¿no? Han tenido mucha intriga, mucho de qué hablar Algunas hasta dejaron, pues, qué desear, güey No sé, qué pedo con esa gente que puede pagar un barro para ir a ver a... Más bien pagar un boleto para entrar a Las Vegas y ver un asco de peleas, güey Sí, así es, banda, nos vamos a arrancar con lo culero de la semana En la función donde Oscar de la Hoya iba a estelarizar y se le cayó porque, pues, el cabrón se enfermó de COVID Tenemos a Evander Holyfield, que salió al quite El cabrón dijo a media semana Pues, ¿sabes qué, Oscar? Yo voy Yo salto por ti, amigo mío Hay que recordar que Evander es como el mano derecha de Oscar de la Hoya Algo así, similar Entonces, el güey se le hizo fácil tomar el lugar de Oscar de la Hoya en esta pelea que tenía ya, pues, prácticamente en puerta contra Víctor Belfort Un excampeón de peso completo de la UFC Pero creo que más bien, este... Esta persona que es, pues, totalmente en la mano derecha de Oscar de la Hoya Creo que tiene un poquito más... Fue el que le mordieron la oreja, güey, ¿no? Sí Al final, o sea, tiene un poquito más de... O sea, fue cuatro veces campeón del mundo, obviamente, en peso crucero Obviamente eso nadie se lo puede quitar Pero, güey, creo que habla un poquito más el hecho de que, pues, está... ¿Qué pedo? ¿Lo seguimos? No, pausa, ¿qué pasó, güey? Amigos, estábamos presentando un poco de fallas técnicas, pero ya estamos de vuelta aquí en su programa Y, pues, como lo había mencionado, creo que tiene un poquito más de renombre por el hecho de que fue el cabrón al que le mordieron la oreja, güey, ¿no? Evander Holyfield fue un pinche boxeador bien duro, bien recio Fue muy cabrón en su división Yo creo que... Medallista de bronce en Los Ángeles Y, güey, fue el cabrón que destruyó a Tyson cuando aún Tyson estaba siendo el hombre más peligroso del planeta No le ganó una vez, le ganó dos veces el güey Y, lamentablemente, pues, güey, su tiempo en el boxeo está más que culminado Aferrarse a algo que ya no te da, que ya no puedes hacer, güey Lo mejor sería que, güey, dejara de hacer... De poner en riesgo su vida, para empezar Y, pues, disfrutara de su vejez, güey Porque el hecho de subirse al ring a exponerse Güey, estás triste Y, como mencionas, la banda que pagó, güey Porque, o sea, no solamente fue esa pelea También fue la de Tito Ortiz en contra de Anderson Silva Que, vamos, Tito Ortiz también es un ex peleador de la UFC Pero él siempre se caracterizó por ser un luchador Por hacer pelea de cuerpo Por llevar a los derribes No por boxear, güey Y la neta es que Anderson Silva Me parece que está haciendo las cosas bien en el boxeo, güey A pesar de que tiene cuarenta y tantos años Está tomando a los rivales adecuados Dejando de lado a... Se chingó a la leyenda El dios del Olimpo El hijo pródigo de Culiacán, Sinaloa Y, güey, lo hizo ver mal A Chávez Jr. lo hizo ver como un pendejo En ocho rounds de pelea Donde él nunca había peleado profesionalmente Me parece que tenía una pelea de boxeo Y ahora el cabrón Incursiona en un deporte que no es el de él Lo está haciendo de buena manera Noqueó a Tito Ortiz También Tito Ortiz le anunció ese cruzado de izquierda Como diez veces Era imposible que no lo notara Pero, güey, al final del día Ese güey cumplió con su chamba, ¿no? Hizo su espectáculo Hizo su pelea Y... Digamos que cumplió Lo mismo veo con este güey de... De... ¿Holyfield? No, no, el que le ganó a Holyfield ¿Cómo se llama? ¿Se me fue su nombre, güey? ¿Por qué siempre se me olvidan los nombres De los cabrones estos? El peleador de UFC El brasileño Este... ¿Cómo? Anderson No, no es Anderson Silva No, Anderson fue con Tito, ¿no? Ajá, Anderson fue con Tito Vitor Belfort La parte de que Vitor Belfort noqueara Pues él salió a hacer su chamba, güey Tal vez tenía otro plan de pelea Yo creo que con De La Hoya No hubiera sido las cosas así Porque sí se le vio un boxeo absurdo O sea, una técnica de boxeo muy bruta A mí la verdad es que se me parecieron Que fueron unas peleas totalmente Súper montadas, güey Súper actuadas En un momento de las peleas Más bien, en el momento de Holyfield Se ve... Bueno, en específico en esa pelea No sé, güey Hasta siento que los golpes de su contrincante Eran súper lentos Obviamente ya tienen su edad ambos Eso cabe mencionarlo Pero no sé, güey, ¿no? O sea, yo lo hablo de la parte De... 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 Está cabrón Güey, sí está muy triste eso Creo que Oscar De La Hoya Pues no cumplió esta vez No fue con Golden Boy Promotions Me parece que por ahí hicieron Una nueva... Una nueva promotora para esto Y pues Oscar Al parecer Sí quiere volver al ring Lo cual yo creo que Ya, o sea Si no se te dio en esta vez Por cosas del destino Creo que por algo pasó, güey, ¿no? Exacto, güey Es una señal Déjalo por la paz No sé por qué El afán de todos de volver, güey O sea, neta Eso es lo que provocó Chávez travieso Sí, güey Que todos los putos boxeadores Voltearon a ver ese pedo Y dijeron, güey Ah, que hay varo, güey Vamos, güey Ahí se viene Marco Barrera, ¿no? Marco Barrera Creo que Que es el caso contrario A todos estos huellas Él no ha hecho ruido Para nada de su regreso Ya peleó contra Soto Caraza 8 rounds Sin careta, güey O sea, lo hizo como cabrón Y lo hizo muy bien La verdad es que lo hizo muy bien Marco Antonio Barrera Montó campamento Aquí en su gimnasio En el Barrera Gym Y se fue un rato a Guadalajara Con el Superman Vásquez A pues esparrear A llevar su preparación Güey, creo que él se lo está tomando en serio Pero no lo está haciendo Un pinche teatro Un espectáculo, güey Ajá, lo está haciendo por el mero gusto De decir Güey, pues lo voy a hacer Lo voy a hacer callado Y lo voy a hacer De la pelea con Soto Caraz Pues mucha gente ni sabía La verdad es que lo hizo muy bien, güey Yo vi la pelea Y la vi en repetición Porque yo tampoco sabía La vi hasta que Marco Antonio Barrera Reposió Como de Ah, pues aquí hay unos pequeños clips De mi pelea Ahora Se le viene una nueva oportunidad El 20 de noviembre, ¿no? 20 de noviembre Marco Antonio Barrera Todo lo ganado Esta vez ya será en Las Vegas Me parece O en Los Ángeles Todo lo ganado será destinado A la caridad, güey Entonces Eso está chingón, ¿no? Como en el caso de La Olla Sí, que todo era para acá Para ellos Y pues amigos Esto nos abre la puerta A lo que todo el mundo está hablando O sea, es imposible tapar el sol con un dedo en estos momentos Esta semana ha sido bien rara para el boxeo, güey Porque Mucha controversia, güey Te abre la ventana A muchas Muchas preguntas, güey Y preguntas que han estado ahí siempre Pero que tal vez La banda prefiere no hacer O no preguntar Pero como aquí Todo nos vale verga Nosotros íbamos a cuestionar Absolutamente todo Lo que pasó con Oscar Valdés Y su defensa en contra de Concienza Cabe señalar Y por último Dato inútil De las peleas que De las últimas que acabamos de hablar Antes de tocar lo de Valdés Por si no sabían, amigos Salió Holyfield En un capítulo de Phineas y Fer Con la mitad de una oreja ¿No mames, neta? Sí, güey Güey, no tenía ni idea Qué bueno Salió y no traía Su orejita Su orejita, güey Está muy cagado Pero bueno Retomando el tema de Valdés Era una pelea Que Al menos en el crew del campeonato inicial Estábamos esperando Por lo que había sucedido Con la Gran Belcher Hubo mucha Personalidad Que asistió a la pelea En el sentido De al menos Teofimo López Candelo Álvarez Sí, la elite La elite del boxeo Siempre estuvo ahí, güey Pero Pues no sé Fue una Una muy, muy, muy difícil pelea Para Valdés Yo me pongo en los zapatos De Oscar Valdés Y trato de entenderlo Por la parte de que ¿Qué pasó, no? Estás montando un campamento Bien perro Como acostumbras Porque el cabrón Nunca dejó de entrenar Sí, ¿no? Y de repente Te llega la bomba esta De tu antidoping Y Güey Por más fuerte Que estés mentalmente Sí te desconcentra A huevo A huevo que te mueve A huevo que te saca De pedo A huevo que te pone A pensar Verga Y si me desconocen Como campeón Y si me quitan Mi cinturón Si no puedo pelear Ya pasó con Alejandra Jiménez La Tigre Jiménez Contra Franchón Williams Le quitaron su campeonato Y esa pelea La dieron como no contest A pesar de que ya había pasado A pesar de que la Tigre Ya había ganado Salió positiva Le quitaron el campeonato La suspendieron Me parece que un año O poco más Güey Y en el caso de Valdez No, güey En el caso de Valdez Es completamente diferente No sabemos realmente Cuál sea la situación Bueno, al menos yo no sé Cuál sea la situación De la antidoping En este caso Porque no conozco La sustancia, güey Hasta donde yo entendí Es ilegal Porque no está registrada Con una patente, güey O sea, es como un Como un menjurje De tu tía, güey Que te da tu tía Cuando estás crudo Ay, mijito, tómate este Té de cocaína Exactamente Así, güey No tiene una receta Que esté avalada Por un profesional Como hasta patentada, ¿no? Exactamente, güey Y como es un Un remedio casero Por así decirlo Lo pueden tomar Como una sustancia ilegal Hasta ahí me quedé yo, güey El Consejo Mundial Designó un Pues un tribunal, güey Para investigar el pedo Y salió que no había pedo Que Oscar Valdez podía pelear Y que tenía que defender Su título, güey Le salió Muy, muy cara La pelea Todo el mundo vio Cómo quedó Valdez Quedó hecho mierda, güey Me parece ser que Por algunos casos Todo el desmadre Que traía en la cara Uno se irán por golpes El jab Todas las veces le entró Todas no hubo ninguna vez Que no le entraran los jabs Y creo que otras tantas Sí fueron un brazo, güey Sí Realmente Con Sin Sao Sí ensució bastante La pelea Por muchas cuestiones Desde su actitud Antideportiva arriba del ring Desde la parte esta De los Pues no verlo, güey O sea, esa parte De que caminaba Y como que no estaba En la pelea Sí, como que le vale verga, ¿no? Como que no te veo Aquí estoy Es como mucha Altanería, güey Sí, güey Tal vez estaba muy confiado De que ya sabía Que iba ganando la pelea Y era como para aprender Más a Valdés Pero lo que quería preguntarte Es, güey Ese tipo de boxeadores Para ese tipo de peleas ¿Crees que En sparring O en su campamento Tengan planeado El hecho de que Voy a salir a abrazarlo Las veces que pueda? Pues es que eso Forma parte de la estrategia, güey Lo que yo puedo Dejando de fuera Todo el nacionalismo Porque al final del día Ese día Ese día a mí me dio gusto Que ganara Oscar Valdés Porque Ese güey Yo la daba empate Yo no Yo no lo hubiera dado Perdida para Valdés Porque Valdés es el campeón Al final del día Eso siempre ha pesado En el boxeo Y lo hemos hablado aquí Un chingo de veces Hay que noquear al campeón, güey Exacto Entonces Yo la hubiera dado empate La tarjeta de ESPN No estaba para nada Para nada descabellada 114, 113 Sí Prácticamente yo tenía La misma tarjeta Ahí hubiera dado yo empate Pero el cabrón este Que dio 117, 110 Que chingue a su madre No mames Salió apenas a disculparse Que lo perdonaran, ¿no? Pero que aún así Era creo que 115, 113 A favor de Valdés Ese güey la siguió dando A favor de Valdés La cosa aquí es que También ya pidió Le pidió al Consejo Mundial Que le dé una capacitación De nuevo Como un Como una prueba Otra vez, güey Para ver sus capacidades Como juez Y dice que hasta que no la pase No va a pedir Peleas de título mundial Eso ahorita vale verga Porque el daño ya está hecho Sí, pues ya lo Ya le retuviste el título, güey Exacto Al final del día te digo Hubiera sido empate Para que no te metas En pedos En pedos das empate Y habiendo la revancha directa Ya güey, te quitas De tanta controversia, güey Pero esa tarjeta Dio demasiada controversia Ahora te digo Quitando la parte Del nacionalismo Que a huevo que me da gusto Que ganara Oscar Valdés Porque me parece un boxeador Que hasta esta pelea Estaba intachable, güey Sí, güey El cabrón tenía una pinche Una Una trayectoria intachable, güey Tenía una reputación pulcra Muchos hablaban Que era el único Que valía la pena De Del canal team, ¿no? Del ganado de Héctor De Eddie Reynoso, güey Decían Ese Oscar Valdés Es el único que Porque muchos Hay muchos detractores, obviamente Pero dentro de los detractores La mayoría decía Que Oscar Valdés Era el único Que valía la pena De ese ganado Y creo que después De esta pelea Las cosas cambian mucho En cuanto a muchas personas Pueden ver a Oscar Valdés La cosa aquí Es que Viéndolo desde el lado De concienzado Ese cabrón salió a hacer Una pelea bien inteligente Encontró los puntos débiles De Oscar Valdés, güey Sabía que tenía que alejarse De su pegada Le leyó ese volado De derecha Puta, se lo aprendió, güey Oscar Valdés Nunca lo pudo conectar, güey Porque Más bien que estuvo aferrado A ese Yo creo que Estuvieron trabajando Tanto el golpe de knockout Que no pensaron nunca En una estrategia Que no fuera knockout, güey Nunca pensaron en Vamos a llegar a los 12 rounds A esos güeyes Siempre les pasó por la cabeza Lo vamos a noquear Lo vamos a tirar Lo vamos a tirar Lo vamos a tirar Sí, en una pelea de título mundial Tú tienes que salir Con todo Nacho Beristain Lo ha dicho muchas veces Golpes prohibidos Paules Con todo En una pelea de título mundial Tienes que salir con todo Y es la realidad, güey La cosa aquí es que Siento también, güey Que hay mucho aficionado Ya de cristal, güey Que no ves O sea, que el boxeo Al final del día Sangre, sudor Y lágrimas 24-7, güey O sea, no es de hoy Es de siempre También lo que me di cuenta O más bien lo que pasó, güey Fue que Desgraciadamente Las peleas costelares Se robaron un poquito El show, güey Después de lo que Vimos durante los 12 rounds Con Oscar Valdés Y siento que le quitó Un poco de espectáculo, güey También cabe señalar Que una vez que termina la pelea Una parte del sector De los mexicanos Que se encontraban En la arena Pues, güey Apoyaban muy cabrona Al brasileño, güey Es que, güey Fue muy claro La pelea fue muy clara Ahora, también hay que recordar Pues, lo típico, ¿no? El boxeo es un deporte De apreciación Pues, el juez Lo puede ver Desde diferentes ángulos No siempre tienen La misma visibilidad No siempre tienen El mismo El mismo Pues, el mismo ángulo Para ver el golpe Entonces Cuenta mucho eso, güey Cuenta mucho eso Pero La verdad es que Lo vuelvo a repetir Yo lo hubiera dado empate Para quitarme Para quitarme de pedos Dar la revancha Y a la verga Se supone que ahorita El equipo de Concienzau Está apelando Levantó una carta Contra el Consejo Mundial De boxeo Como Como una denuncia Digámoslo así Sí, de robo, ¿no? Tal cual, güey Quieren Una revancha directa O Que a Concienzau Se le Se le ponga A número uno Del organismo Pues que prácticamente Es que en algún momento Oscar Valdez Lo tiene que enfrentar Ahora hay que recordar A Oscar Valdez Ya enfrentó a este cabrón En Río Y perdió Perdió, güey Perdió Entonces Esto habla mucho De un Concienzau Que va a volver cada vez Más y más Y más seguro Porque Al final del día Creo que tiene El estilo Para derrotar A Oscar Valdez, güey No me quiero imaginar A Oscar Valdez Como lo vi Este fin de semana En contra de Shakur Stevenson Porque Se lo va a devorar, güey Shakur es un boxeador Muy bueno Muy inteligente Y creo que su estilo De boxeo Es el que más Se le puede complicar A Oscar Valdez Mostrando lo que mostró Este fin de semana Ahora también Yo creo que Oscar Es lo suficientemente Inteligente Como para decir A ver Hubo estos errores Que tengo que cambiar Cambiamos todo el pedo, güey Borrón y cuenta nueva Fue una Mala pelea Y también lo que a mí Me sorprende un poquito Es que Creo que Este El brasileño Y Oscar Y Alacran Están entre comillas A la misma altura, güey De estatura Ajá De estatura, obviamente Y güey Creo que se vio muchísimo Más rápido Contra Berchel Que contra El brasileño, güey O sea Yo creo que tal vez Obviamente las estrategias Fueron totalmente distintas Alacran nunca Nunca me dio la distancia Siempre fue como Al choque, al choque, al choque Y totalmente Todo lo distinto Con el brasileño, güey Sí, güey Conscienzão Utilizó bien su distancia Y pues supo Cómo dominar a Valdez, güey O mantenerlo a línea Al menos Cinco o seis rounds Lo hizo así Los rounds Que más se le complicaron Fue porque Valdez Realmente no tenía estrategia Pero tenía Demasiado ímpetu, güey Exacto O sea, quería ir hacia adelante Y eso fue lo que sacó La pelea de Valdez Ahora también otra cosa, güey No puede ser que Eddie Reynoso No tenga la capacidad De cambiarle el plan de pelea A Oscar Valdez Sobre la marcha, güey Sobre la marcha, güey O sea, sí es Es un entrenador muy chingón Ya lo ha demostrado Y sobre eso Tiene que demostrar Que tiene la capacidad Para mover a Oscar Valdez Sobre la pelea O sea, tiene que darle Las indicaciones correctas Para saber cómo Cómo vencer a Conscienzão De manera Contundente Porque aquí ya no puede Haber dudas, güey Tenía que salir a noquearlo Sí o sí Porque tal vez Reynoso sabía Que iba perdiendo la pelea No, obviamente Desde la esquina Te van diciendo Mijo, vas así Tienes que levantar las manos O vamos perdiendo Definitivamente la pelea Mete el acelerador Por ahí escuché A un comentarista De ESPN decir En el round 11 Tienen que sacar el plan B Ya estaba perdido, güey O sea, ya Pues yo creo que Se refería a que tenía Que salir a noquearlo Pero si durante 11 rounds No salió nada No creo que Fue un golpe de suerte En el 12 Hay un dicho del boxeo No puedes ganar En un round Lo que perdiste en 11 Que en este caso aplicaba Y güey Si había un plan B Tenía que salir a flota En el round 6 Sí, después de la mitad De la pelea Que es donde puedes Realmente recuperar tu pelea Pero amigos Vamos a un corte comercial No nos tardamos Vamos a checar aquí Que todo vaya fluyendo Como debe de fluir Y volvemos en un minuto Ey, que transabanda Del campanazo inicial No se olviden de seguir A nuestros amigos De Fury Boxing En su Instagram Y en su Facebook Ahí podrán encontrar Gran variedad de productos De boxeo Desde manoplas Gobernadora Hasta guantes Careta y riñonera De igual forma Pueden encontrar La ropa para pelea Ya sea que seas profesional O que seas amateur Pelea de Berchelt Valdez Round por round Así regresándola Valdez metió Un putero de ganchos De conejo Un chingo Sin pedos En los primeros 3 rounds Metió 4 golpes De conejo Y en esta También hubo varios Pero ya también Su posición Cambia Ya es el Es el campeón Es el tipo De cosas del boxeo Que Que no van a cambiar Que están mal Porque al final del día Tanto valor Tiene Valdez Como campeón Como concienzado Como retador Por algo está ahí Ahora al principio Nosotros dijimos Hace unos meses Que esta pelea Para Valdez Tenía que haber sido Un trámite Un pinche paseo En el jardín Que iba a noquear Que de hecho Las apuestas estaban Totalmente a favor De una forma Descomunal Contra Valdez Ya sea noqueándolo O por decisión Y pues Si pasó Pero No sé En esa pelea Si a mitad de la pelea Le hubiéramos metido a Valdez Hubiéramos ganado Un putero de varo Porque las casas de apuestas Estoy seguro Estaban en contra De Valdez Que estaban a favor De concienzado En números Y wey Pues son cosas del boxeo Al final del día Hay que ver que pasa Ahorita Pidió al ganador Contra de Shakuri Y el otro compa No reconozco Yo creo que puede Esperar esa pelea Que no la debe de agarrar Luego luego wey Tiene que recuperarse De bien cabrón De esta parte El problema es que Valdez no nos tiene Acostumbrados a peleas flojas O sea ese wey Nos tiene acostumbrados A peleadores de primer nivel Wey Sería una mentada de madre Que ahorita bajara Yo creo que si Lo que tiene que hacer Tal vez es brindarle La revancha a Concienzado Porque tampoco lo noquearon Y no perdió Por 25 puntos Bueno No perdió por 10 puntos Perdió por Por un punto Empató wey No sé Entonces creo que Haciendo los ajustes necesarios Estoy seguro Que Oscar Valdez Lo puede lograr ¿Por qué pido esto también? Porque el wey Se lo merece O sea un wey Que llevaba una trayectoria Profesional tan verga Y amateur tan chingona No puede terminar Siendo juzgado Por el público Que solamente habla Por hablar wey Porque hay gente que Ahorita solamente Está abriendo la boca Por abrir la boca Tanto a favor de Valdez Porque también me he encontrado Ayer me encontré Un comentario de un wey Así hablando mierda Por la boca Diciendo Pues que el que no vio ganar A Valdez Prácticamente no sabe Absolutamente nada De boxeo Que es un pobre pendejo Y wey La triste realidad Es que no wey Esta vez Si se le complicaron Las cosas Tampoco hay que ser Tan localistas Como mexicana Pues está chido wey Ganó Pues ganó el mexicano Pero a qué costo Ganó en la mesa wey Más que en el cuadrilátero Ganó en la mesa Fue exhibido de una forma Un poquito grotesca Consensado Pues obviamente Ese dimes y diretes Después de la pelea Pues Se hace presente Porque pues Él lo mencionaba Mira mi cara Mira la suya Y cómo es posible Que pierda El que Pues más puteado está Wey Muchos 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 Le dines del boxeo También salieron por ahí Pues a dar su opinión Terrible Morales Fue uno de ellos Si Eric Morales Salió a tirar Terrible Siempre habla Con el ladrillo En la mano wey Y sin pelos En la lengua Cabrón O sea Ese wey no tiene Un pedo En decir las cosas Como son Entonces Pues creo que Esta parte Es lo Lo importante Para 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 calentar una pelea Wey Lo que mencionas De Concienzau Hablando Pestes Y wey En la prensa en Brasil Neta si está hablando De esto No lo recibieron Como si hubiera Ganado el campeón Si hubiera ganado Lo recibieron En el aeropuerto Y los brasileños No son tan buenos Boxeadores Este wey La verdad Si es muy bueno Tiene muy buena Técnica Pero Pues de ahí en fuera Creo que Teixeira No es tan 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 bueno Entonces Creo que este wey Si se pone las pilas Puede Puede hacer más dinero Y puede hacer Más nombre Y muchísimo más Rudo todavía ¿No? Claro Esperemos Pues ver qué pasa Con el futuro De Valdés Si tal vez Se da la pelea Más bien Si se da la revancha O totalmente Borrón y cuenta nueva Creo que tendría que ser También una parte de eso Y enfrentar pues A otro Entre comillas Pues medianón Para agarrarse un poquito De confianza Y volver Pero seguramente Lo va a hacer bien Tiene las capacidades Para poder Reafirmar Ese título Que se ganó Con un acabado Impresionante En contra del Alacrán Y también pues El Alacrán Seguro va a pedir Su revancha En algún momento No yo creo que El Alacrán Va a subir de división Es lo que Lo que más le conviene Ahorita Es subir de división Aunque viendo Sus redes sociales No le veo mucho interés Ahorita envolver Ese güey al boxe Ese güey ahorita Está en su pedo Disfrutando su vida Del béisbol Y de las vacaciones Y de su chica Sí Y de su pincha nave Está hermosa Su carro está hermoso No mames Entonces Yo creo que Si yo fuera El Alacrán Berchel Y su posiblemente Nuevo equipo de trabajo Lo subiría De división Porque Ahí puede dar Mucha competencia El Alacrán Es muy fuerte Y Creo que No puede dar El peso ya De superpluma O sea Ese güey ya tiene que escalar El problema De escalar a ligero Es que se va a encontrar Con Con hombres Mamá raza pesada Para empezar Creo que Podría quitarse Sin problemas Del camino A Ryan García Con una mano En la cintura Creo que puede Quitarse Sin problemas A Heini Creo que puede Quitarse Sin problemas A No sé Si a Lomachenko Pero A mí me gustaría Que todo eso Lo lleve A Teófimo López Si pues al final Es el número uno Ranqueado Y esa pelea Si sería un pinche Choque de De tanques Así un choque De poder Pero pues solamente Son meras Meras ilusiones De nuestra parte Meras fantasías Amigos Y pues bueno Cabe señalar que El día y el mes En lo que estamos grabando Este capítulo Ya casi es 15 de septiembre Amigos Y por eso mismo Decidimos Este tema El cual Hay unas peleas Que justamente cayeron El 15 de septiembre Y hay otras peleas Que cayeron Unos días antes Pero estaban Conmemorando La independencia Pinche Julio Tonto No el día de la bandera Capro Bueno Junior Obviamente Julio César Junior El Junior salió a decir Que su chavo Nace el 16 de septiembre El día de la bandera Sí güey Bueno ya Prefiero no Hacer comentarios Porque me emputo Y entonces Decidimos Mencionar Algunas peleas Épicas Que se han dado Ya sea el mero 15 de septiembre O el 16 O unos días antes O unos días después Pero que conmemoraban Toda esta parte De la independencia Sí lo más triste Es que este año No va a haber Si las cosas No hubieran salido Con el marica De Kale No puedo decir eso En el podcast Si las cosas No hubieran salido Con Kale Tirando la Barbie Se hubiera dado Se hubiera dado En septiembre No hasta noviembre Pero el muy cabrón Llorón Es que ya más dinero Sí güey También se vale La bolsa de su vida Épica Esta tradición Está bien chingona Yo recuerdo De morro Yo recuerdo En específico Una güey Que fue la de Chávez contra Maravilla Esa la vi Con toda mi familia Así La típica noche mexicana Porque fue el mero 15 Y me acuerdo Que era el tiempo Donde Chávez Junior Realmente era Pintaba Para ser el Junior güey Para ser el Digno heredero De Julio César Chávez güey Esa noche Maravilla Martínez Se lució Con su boxeo El pendejo Del Junior Solamente logró Ganar Me parece Que los últimos Dos rounds La cosa aquí Es que tiempo después Aquí fue cuando Se dio el tema De que subió Marihuana Al ring güey En esa pelea Específicamente Fue la primera vez Que se habló De que Julio César Chávez Había fumado marihuana Antes de subir Al cuadrilátero Y pues ya se imaginarán El desmadre Que se hizo Sí, todo lo que Acocionó después Se tronó Pero pues un toque Seguramente Güey, creo que ahí fue El principio Del fin de Julio César Chávez Sí, la decadencia Y la decaída Bien cabrón De Julio César Ahorita Yo creo que ya no tiene Ojalá Por quien sea Que sea Que ya no regrese Jamás Algo que sea Por su salud Principalmente Mental No física Por su salud mental Porque sí puede quedar Tocado Bueno, puede quedar Más tocadisco La cosa aquí es que Perdió su campeonato Del Consejo Mundial de Boxeo Ante un Maravilla Martínez Que ya Zenecto Demostró una gran capacidad De boxeo Y curiosamente Yo creo que el rey De las peleas De los 15 de Septiembre Sin duda Es su jefe Sí, sí, sí El gran campeón mexicano Sí A ese sí le hablamos Con todo el respeto Del mundo Porque es el señor Gran campeón mexicano Él sí, güey Protagonizó Las peleas más cabronas Desde Del 15 de Septiembre Pues de Conmemorando La típica fecha Que en Estados Unidos Siempre es 5 de Mayo Y 15 de Septiembre Sí, como que juntan ese pedo Sí, porque los gringos Creen que el 5 de Mayo Es el día que nosotros Celebramos acá la independencia Y están todos pendejos Acá solamente no van A la escuela A los niños Y la vida sigue, güey Pero el 15 de Septiembre Es donde sí En específico el 16, güey Sí, claro Sí Y una que tal vez No las vimos Porque obviamente Pues estamos Yo creo que todavía En el semen de nuestros jefes Pero Julio César Contra Hermanos Durán, güey Hermanos de Piedra Durán Julio César Fue el 15 de Septiembre Fue creo que 12 de Septiembre Pero fue la que conmemoró Este O sea, fue la que La que iba destinada a Julio César No peleó contra Durán Nunca, güey Fue contra Macho Camacho Macho Camacho Disculpame la vida, güey No mames Yo dije Julio nunca peleó Contra Durán, güey Sí, güey Fue una pelea bien chida Porque Macho Camacho Era el campeón De los ligeros Por el Consejo Mundial Y el cabrón era Pero por mucho El boxeador Sensación del momento Más que nada Por la controversia Que generaba Antes de cada pelea Era el Ricardo Mayorga De esos años Pero Sí cumplía arriba del ring Sí, no como Mayorga Que abría la boca Y terminaba noqueado Este cabrón Abría la boca Y era Buen boxeador, güey Para muchos El mejor boxeador Que ha dado Puerto Rico Y Julio El mejor boxeador Que ha dado México Una pelea bien Bien curiosa Porque Yo me acuerdo mucho Ver, pues obviamente Los videos Porque no la vi en vivo Y en todas las peleas El macho salía Era como el Maromero Pais Que salía disfrazado De algo Esa vez salió Como de gladiador romano Con la bandera de Puerto Rico Y su mamá Estaba abajo bailando Así como Eh, huevo, mijo Y ya después Estaba llorando Así como Ah, me valió Se putearon a mi chavo Y la neta es que Julio ganó Muy chingones Es de las peleas Más cabronas De Julio César Chávez Porque Estaba en juego Esta típica rivalidad México-Puerta Rico, güey Sí, que al final Como ya lo mencionaste Todos los 12 rounds Los ganó Bueno, tal vez no Pero después de los 12 rounds Dan por vencedor A Julio César Unánime Ajá, exactamente Y creo que Después de eso Una emblemática También de Julio César Es Pues La revancha Que tiene Contra Oscar de la Olla, güey Uy, esa pelea Es muy impactante Porque se la paran Muy rápido a Julio Porque Pues Oscar Sí, güey También Oscar de la Olla Estaba en Supreme De una forma Y Julio Julio ya estaba A pelitas así Saliendo ya de Estaba Empezando la debacle De Julio César Chávez Creo que esa pelea Fue el detonante Esa pelea No la vi Pero yo me acuerdo mucho Yo recuerdo así De morrito De morrititito Que ese día Mi jefe y mi carnal Estaban vueltos locos Porque iba a pelear De la Olla a Chávez, güey Y odiaban a De la Olla Pero así Fervientemente Era como de No mames Hijo de su puta madre Le ganó a Julio Y estuvo culero, güey Pero pues en ese momento Yo no tenía una conciencia Boxística Tiempo después Obviamente vi esa pelea Y no mames Qué exhibición de De la Olla Es un juego de piernas Bien cerdo Sí Cómo corta a Julio Julio está bien emperrado Él quiere seguir boxeando Y el referee ya no lo deja Esa pelea Véanla Porque está chido El drama que hace Julio César Chávez Porque no lo dejan pelear Y está chido Cómo Oscar De la Olla Se burla de él Trajo muchas consecuencias Para De la Olla Esas peleas Porque antes de que peleara Con Julio César Chávez Ese güey era el El top De los mexicoamericanos Era como Sí, a huevo Sí te queremos Eres un mexicano más Pero cuando le toca pelear Contra Contra Julio César Chávez El mismo presidente de México En ese entonces Que me parece que era Carlos Salinas de Gortari Le llamó a Oscar De la Olla Y le dijo que no podía utilizar La bandera mexicana En su short Si peleaba con Julio César Chávez O sea le dijo Si tú peleas con Chávez cabrón Vas como americano No puedes ponerte la bandera De mi país En tu short Cosa que a Oscar De la Olla Le valió 3 kilómetros de verga Y lo hizo Pero al final del día Perdió muchos Muchos seguidores Puspochos Allá en el gabacho También su esquina Traía la mitad de la bandera nacional Y la mitad de la bandera de Estados Unidos Y creo que Después de esa llamada Lo hicieron como a propósito Fue así como de Ah no me dejas puto Pues vas a ver que sí wey Que sí lo puedo hacer Al final del día No podía hacer nada Gortari De valorar la moneda nada más Bueno Fue suficiente También un poquito ya Más actual amigos Una de las debacles Del Canelo Álvarez Obviamente antes de ser Una superestrella Como ahorita lo es Peleó Creo que me parece ser El 14 de septiembre Contra Floyd Mayweather Jr. Amigos No mames Creo que esta pelea Marcó El principio Del Canelo Álvarez Que hoy conocemos Porque se replanteó demasiado Su estilo de boxeo Adoptó muchísimas cosas De Floyd Mayweather Que eso es supercierto Canelo adoptó muchas Muchas cosas de Mayweather Pero Creo que Que fue un boxeador Bien inteligente Al sentarse Replantear Que quiere hacer con su carrera Analizarla Y si puede wey Porque también muchos dicen Ah wey yo quiero Regresar y ser una verga Y no pueden Pero Canelo lo pudo hacer Y creo que Más que una derrota Desde mi punto de vista En cuestión de conocimientos Wey no No Como Como no le vas a aprender Al mejor wey O sea en ese momento Mayweather si era el mejor Lo exhibió de una forma Asquerosa Wey no pudo O sea si tal vez conectó Más de 20 golpes directos A Floyd Fue mucho wey Lo hizo ver como un novato Lo hizo ver así como Cuando un sparring amateur Esparrea con un profesional Que ni lo toca wey Así lo hizo ver Floyd Mayweather Hasta el día de hoy Se burla de eso Pero también Es la única que tiene contra él wey Pero también en muchas ocasiones Él ha dicho que Que reconoce esta parte De Canelo wey Que reconoce el hecho De que Se haya podido levantar Después de todo esto Si que se levantó Tan cabrón wey Y que además Lo hizo como Como un gran gran boxeador Wey Y yo creo que La que si se da El 15 de septiembre Mero justo día Es Gerard Golovkin Contra Canelo Álvarez La dos Si wey Una pelea bien cerrada Empate Desde ahí Ya no hemos vuelto a ver A estos dos encima del ring Juntos Obviamente Yo se lo hubiera dado Golovkin Para ser sinceros En esta vez Yo le hubiera dado Por ahí dos rounds Más a Golovkin Pero había demasiados Intereses de por medio Wey Había demasiado dinero De por medio Canelo demostró También dos cosas ahí Que tiene quijada wey Porque Golovkin Lo conectó En dos, tres ocasiones Directo Directo para noquear Y ni siquiera Lo movió al cabrón Y Golovkin Es Pues conocido Por su pegada Yo recuerdo en esa ocasión Una de mis hermanas Me preguntó Que quien era este cabrón De Golovkin Porque Pues iba a pelear con Canelo Y la chingada Y le dije La neta este wey Si le puede Si le puede ganar Este wey si lo puede noquear Porque Recuerdo mucho Que estaba muy de moda O que estaba Que era como muy novedoso El hecho de que Golovkin Tenía a los boxeadores Así en su guardia Y él con su mano izquierda Les bajaba la mano O sea Les hacía esto Y con la derecha Los conectaba Y los noqueaba Era como No mames Ese wey está bien cabrón Y esa pelea Yo creo que si Que si yo se lo hubiera dado A Golovkin Pero pues al final del día Resultó empate Creo que también Es el único empate Que tiene Canelo En su historial Pero esa fue la uno Porque la dos Si se la llevó Canelo wey Ah si Si La que te estoy diciendo yo Es la dos La primera fue donde va Empate Y la segunda se la llevó Canelo Que dio 15 Y que hasta ahorita Dudo mucho Que haya una tercera Ah pues ya no le conviene A ninguno de los dos Pues yo creo que menos A Golovkin A Canelo Pues para reafirmar Es que sabes por qué wey Porque sería como Ya le ganó viejo wey Si O sea le pudo Mucho de que hablar Porque no lo abarró directo Nunca falta El que hace esa pregunta Saludos Si Pero si wey Yo creo que lo ideal Para Canelo ahorita Si yo fuera el Que va a pasar Después de Caled Plan Si yo fuera el Bajaría wey No subiría Porque Canelo no es un tipo Muy grande wey Si no Lo van a bajar Muy rápido Más bien tendría La posibilidad De que lo bajen Muy rápido Si wey Si sube Obviamente Si 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 La cosa aquí es que Lo que puede utilizar A su favor Es tal vez su velocidad Porque va a subir Con tipos más grandes Y él va a ser más rápido Porque su peso natural Es más pequeño Pero si yo fuera él Bajaba Porque bajaría muy fuerte Y sería un pinche Destruiría a quien Se le pusiera enfrente Así a quien Apenas estaba viendo Hace poco En tiktok Pendejeando Que quien Podría destruir A Canelo Álvarez Y por ahí Se hablaba De Charlo De Bivol Y de Benavides Me parece Charlo definitivamente No O sea Charlo no le gana A Canelo Ya lo vimos Yo creía antes Que era el único Que le podía dar batalla Castaño lo hizo Mierda a Charlo Wey Entonces No me imagino Que le pasaría Contra Canelo Y creo que El único que si lo puede hacer Es Bivol En ese caso Canelo tiene que subir Y ahí Dimitri Bivol Si puede noquearlo Y puede Puede ganarle Y Benavides Tampoco creo que le pueda ganar Benavides es muy joven No tiene tanta experiencia Como para enfrentarse Le lleva 10 años Canelo Álvarez Y son 10 años boxeando Ni siquiera son 10 años De vida wey Le lleva 10 años boxeando Y pues eso es Demasiada experiencia ¿Crees que también Por ahí Castaño se anime? En dado caso Wey Estaría muy chingón Que Canelo Sería muy cerrada Sería una buena pelea Porque Castaño Tiene buen ritmo de pelea Y no me parece Un wey Que Que se caiga wey O sea yo creo que Él puede aguantar La pegada Y puede avanzar 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 Y puede darle pelea Saúl Álvarez Pues amigos Esas han sido Una de las Pues peleas épicas Que se han dado Justo en el 15 O unos días antes O unos días después Y vamos a un corte comercial Por así mencionarlo Porque tenemos Un anuncio importante Que darles Salud Y que transaban El camponazo inicial No se olviden Que este 2 de octubre Estaremos en la función De nuestro amigo Eric Vadillo Campeón nacional Y campeón estatal En peso mosca Esta función Va a ser En los Reyes La Paz Estado de México Estén pendientes De nuestras redes sociales Porque la transmisión En vivo Será por nuestro Facebook Y en Instagram Les estaremos dejando Un poquito del cartel Un poco de los boxeadores Que van a estar presentes Pues amigos No olviden seguirnos En todas nuestras redes sociales Suscribirse a nuestro canal De YouTube Y estamos listos Para llevarles El mejor contenido de boxeo A todos ustedes Y pues amigos Como ya lo vieron Vamos a andar por ahí Apoyando a Eric Vadillo En su próxima pelea El día 2 de octubre ¿Qué expectativas tienes amigo? Pues yo ya veo A Eric mejor entrenadito La vez que fuimos a verlo Lo veía un poquito lento Pero era porque Estaba empezando campamento Y ya está agarrando velocidad Está agarrando ritmo Creo que esta vez Nos va a regalar un knockout Espero Y si no es así Pues que dé una pelea Como la que nos tienen acostumbrados Realmente me sorprende mucho En el caso de Eric Vadillo Porque Güey Por desgracia Ningún promotor Grande Tan grande Ha dicho Quiero darle una oportunidad A este güey Porque Técnicamente hablando Tiene unas cualidades Bien perras Yo se lo he enseñado A ex campeones del mundo Así les he dicho Mira güey Este güey es mi amigo Tópalo Y güey Se quedan Sorprendidos Que dicen No mames Este güey Tiene una técnica Muy cabrona O sea Técnicamente hablando Es muy bueno Y pues ahí Lo elogian demasiado La cosa aquí es que Para este 2 de octubre La intención es Rankearlo mejor Que tenga un mejor ranking Y en unas 2 o 3 peleas Buscar una oportunidad De campeonato mundial Subiendo de división No se va a quedar En los En los moscas Va a subir a A super mosca güey Lo cual me parece Una buena Una buena estrategia Por parte de Erick Y su equipo Si viene bien rankeado Y consigue subir Pues puede lograrlo La verdad es que Yo veo a Erick Sin problemas Miren Les voy a decir Las cosas como son Nosotros hemos tenido Chance de ver Esparrear a Erick Vadillo En contra del Rey Martínez El Rey Martínez También es un buen amigo De nosotros Pero Si Erick Vadillo Se lo metiera en la cabeza Y Y se lo tomara en serio Puede ganarle al Rey Martínez Con una buena estrategia La cosa es que El Rey Martínez Es un noqueador Y es un perro de pelea Que desde el round 1 Se traba Entonces Por eso les digo El boxeo es de estilos Y el estilo de Erick Es un estilo idóneo Para Para que Más bien El estilo del Rey Martínez Es un estilo idóneo Para que Erick Vadillo Luzca Porque puede utilizar Todo su repertorio En esa pelea La cosa aquí Pues es que Pues es muy complicado Que se logre Si Además de la promotora Que no Todavía no llega Esa gran gran promotora No Y además de que El Rey Martínez Ahorita está en la cúspide De la promoción Como mencionas Él está con Eddie Hearn Pues sus peleas Ya son en Las Vegas En Guadalajara En Inglaterra Y nosotros nos vemos El 2 de octubre En Las Vegas En Las Vegas Como ya lo escucharon Amigos 2 de octubre Ya están a la venta Los boletos Directamente tal vez Con Erick Seguramente por aquí Van a estar apareciendo En las redes sociales De Erick Para que le escriban Si es que quieren ir a verlo Pero unos días antes Tal vez una semana Dos semanas antes Me parece ser que Una semana antes El 25 de septiembre Vamos a andar En la función De Ciudad de México Contra Ciudad de Saborcó Que anda anunciando Los amigos de Loreman Wey Estoy muy emocionado Porque Pues esta es nuestra Primera acreditación oficial Como medio Como prensa Digámoslo así Ya hemos estado En otras funciones Pero invitados Realmente por Los boxeadores O Por eso más que nada Pero esta vez El promotor Nos habló directamente Nos invitó Wey Nos externó una invitación Nos dijo Que pedo Pues vénganse Ya hemos trabajado Con En alguna ocasión Trabajamos con Pues como ya vieron Con César Juárez Que Pues eso fue lo que Nos abrió la puerta Realmente El trabajo que hicimos Con César Lo vieron ahí La gente De la promotora Y pues les agradó Y pues eso es algo Bien chido Para toda la comunidad Campanazo inicial Amigos Porque Pues wey Yo no lo había asimilado Hasta apenas hace unos días Cuando respondí el mensaje Incluso fue así como de Pues chido wey Gracias por invitarnos Pero ya cuando Te pones a pensar Dices wey Eso habla de que Estamos haciendo un buen trabajo Es nuestra primera Cobertura Digámoslo así wey Y pues amigos Un día estás en Arena San Juan Pantitlán Y al otro día Estás en Las Vegas Nevada Entonces por algo se empieza Entonces creo que Esto como equipo Pues es un triunfo Para los tres Porque es trabajo De nosotros Trabajo que hacemos Todos los días De la semana Y al igual En nuestro Facebook Diagonal Campanazo inicial Si no nos siguen Denos un like Por ahí Para que puedan Pues apreciar Todas las peleas Va a haber Un aproximado De 10 peleas Ninguna Es como estelar Todas van El mismo número De rounds Que a mi parecer Son cuatro Y pues véanlo por ahí Amigos Si tal vez tienes Algún amiguito Amiguita Que va a pelear por ahí Pues síguenos Para que por ahí Puedas ver su desarrollo Seguramente vamos a estar Sacando muchísimo más Material aparte De las transmisiones En vivo Pero pues poco a poco Conforme se vaya Terminando la pelea Y esos mismos días Pues vamos a estar Sacando todo el material Que pues estamos Planeando Entre todo El campanazo Cruz Así es banda El principal objetivo De esta función Es darle Cartel A los boxeadores Que estuvieron parados Por la cuarentena O sea Todos estos boxeadores Que eran prospectos O que son prospectos Que ya estaban bien Encaminaditos Pero el maldito Asqueroso COVID Hizo que Pues no pudieran Seguir peleando Entonces se decidió Hacer esta función Es una función Wey grande Son 10 peleas Me parece La arena Es la arena San Juan Mítica arena Entonces no va a ser Un evento pequeño Banda Igual hay venta De boletos Pero me parece Que están contados Por el tema Del COVID Si el cupo limitado Entonces mejor Quítense de pedos Métanse al Facebook Del campanazo inicial Ahí va a estar La transmisión Ahí vamos a estar Nosotros cotorreando Porque como ya saben Nuestras transmisiones Son a todo dar Y pues Nada banda Solamente Pues síganos En ese aspecto Y estén pendientes Porque seguramente Estaremos en más funciales En lo que resta del año Pues amigos Ya casi está por terminar Pues no la pelea Pero sí la sexta temporada Es nuestro capítulo número 10 No la quinta Ah sí La quinta temporada Capítulo número 10 Seguramente Más o menos Viendo fechas Y todo esto Posiblemente termine El día de la pelea De Eric Pero pues Ya veremos Ahí más o menos Obviamente Habrá muchísimo más Temporadas Del campanazo inicial Muchas gracias Por estar acá Por cada like Por cada reproducción Que le das Ya sea A los cubes Este En Spotify A los videos En Youtube Y pues tal vez A cada like Que también Nos regalas Por ahí En redes sociales A vos Banda Síganos en todas Nuestras redes sociales Sigan a Fury Boxing Vayan a dejar Su like En Instagram Güey Ya somos 100 suscriptores En el canal Youtube Ah güey Qué chido O sea Son poquitos Pero efectivos 103 güey Mira no mames Información caliente 103 suscriptores güey Eso está muy chingón Gracias amigos Gracias por sus likes TikTok Vayan a seguirnos Instagram Facebook Youtube Hablamos netamente De puro boxeo Aquí no se habla De otra cosa Lucha libre No No